se va a establecer nuestro nivel en la planta de tratamiento para ver la línea de flujo. Es muy importante entonces esta línea de flujo cuando estoy despejando orificios, vertederos, en fin, de esas cosas. En vertederos normalmente tenemos estos dos tipos de vertederos, unos vertederos que son rectangulares y los otros vertederos que son triangulares que responden a estas ecuaciones. Entonces, nuevamente en estas dos ecuaciones se trata de despejar este delta H o H que es la altura de energía para saber nuevamente dónde se va a acomodar nuestra línea de energía. Entonces es muy importante saber con cuál estamos trabajando. Esto, por ejemplo, utilizamos mucho en sedimentadores. Esto vamos a utilizar en los canales de aproximación. Entonces son dos tipos de vertederos que normalmente vamos a utilizar en nuestro diseño de plantas de tratamiento. Algunas velocidades que deben tomar en cuenta son las velocidades de autolavado para plantas de tratamiento. 0,9 metros sobre segundo en plantas antes de desarenadores y rejas o gualpeo. No es cierto. Estoy diciendo que voy a tener una velocidad cercana al metro sobre segundo en los canales de aproximación porque no quiero que las arenas ni los residuos grandes se queden sedimentados en el canal de aproximación y estos continúen más bien hacia lo que son desarenadores. Esto sobre todo si estoy tratando con plantas de tratamiento de aguas residuales. Esto debo tomar mucho muy en cuenta. Después del desarenador puede salir con 0,7 al tratamiento primario. Esto en plantas de tratamiento de aguas servidas. 0,4 tratamiento primario y 0,3 conductos de agua limpia. Para nosotros en agua potable normalmente vamos a tener solamente esta última parte que es 0,3 metros sobre segundo. O sea, mínimo minimorum voy a tener 0,3 metros sobre segundo en los diferentes conductos. Claro, en el canal de aproximación, bien, nosotros hacemos este cálculo no en la planta de tratamiento sino más bien en la toma. En la toma ya hacemos esta diferenciación. Ya hay desarenador en la toma de agua potable. El coeficiente C para la ecuación de Hassan-Williams. Aquí están todos los coeficientes de C para Hassan-Williams. ¿No es cierto? ¿Qué voy a tomar? En concreto, por ejemplo, 120, 130. ¿No es cierto? El policloruro de vinilo es 150, que es el mayor. El policloruro de vinilo. Y los coeficientes de Manning también puedo tener los mismos. Ustedes saben que puedo emplear ya sea la ecuación de Hassan-Williams o la ecuación de Manning indistintamente en conductos cerrados a presión, en conductos a no presión, a pelo libre. Porque lo único que me van a calcular estas ecuaciones es la pérdida de carga. Nada más que me están calculando la pérdida de carga. ¿No es cierto? O lo que preferimos en plantas de tratamiento, utilizar la ecuación de Darcy-Weissbach, que es esta. Hoy en día, esto era por todo el Kuwait, pero hoy en día tenemos la ecuación de Swamy-Jane, ¿no es cierto? Que directamente coloca el factor F a un lado de la ecuación y al otro lado de la ecuación y ya no hay F. En este caso tengo una ecuación implícita porque tengo F, que es la incógnita, en ambas miembros de la ecuación. Y esto era antes muy difícil de resolver, solamente había, ¿qué se llama?, las reglas de cálculo, ¿no es cierto? Y con reglas de cálculo es bastante bien difícil resolver este tipo de ecuaciones. Ahora hoy en día esto también se resuelve, no hay problema, pero utilices Excel y sin problema utilizas. Entonces las rugosidades son estas. ¿De acuerdo? Ahora bien, en plantas de tratamiento siempre vamos a preferir utilizar Darcy, siempre. Algunas veces utilizamos las otras dos ecuaciones, pero es más, es digamos, que se llama dimensionalmente correcto utilizar la ecuación de Darcy, ya de Darcy. Bueno, el número de reinos ya conocen ustedes que son debido a las fuerzas viscosas, ¿no es cierto?, el número de reinos y el número de fruit es debido a las fuerzas gravitacionales. Las pérdidas localizadas siempre en plantas de tratamiento, siempre en plantas de tratamiento voy a utilizar esta formulita. Y esto viene por K. Lo que están viendo ustedes es del libro de Benefield Jude, de Jodkins, J. Jr. y Parr. Este libro es excepcional y de verdad, digamos, es casi la Biblia en hidráulica de plantas de tratamiento. Entonces, estas K que ustedes están viendo son las que ustedes deben utilizar cuando están calculando la hidráulica de las plantas de tratamiento. No hay otra, por favor. Si les estoy dando para que ustedes utilicen, no busquen más. Esto es para plantas de tratamiento. Ahora, bien, hay de todo. Válvula, chérico, válvula, compuerto, válvula, globo, cods, cods, 45, test, válvulas mariposa. En plantas de tratamiento preferimos siempre la utilización de válvulas mariposa. A veces las válvulas mariposa son grandes o son tipo wafer. Las tipo wafer son delgaditas, pero siguen siendo válvulas mariposa. ¿De acuerdo? Entonces, siempre vamos a preferir, entonces, en todos los casos, utilizar válvulas mariposa. A menos que tengas actuador. Si tienes actuador, podrías utilizar en algunos casos válvulas compuertas. El flujo de loads en las tuberías. A veces, sobre todo en aguas servidas, tenemos concentraciones de logos grandes, de sólidos en suspensión grandes. Entonces, eso podría hacer que varíe el coeficiente C de Hassan-Williams, ¿no es cierto? Y esta es la variación que podría tener basado en C100 para el agua. De acuerdo a la concentración, entonces, de los sólidos totales, puedo tener, entonces, una variación de C igual 100. Si no tienes concentración de sólidos, C vale 100. Si tienes 10% de concentración de sólidos, tu C va a valer 25, ¿no es cierto? Entonces, hay una gran diferencia, ¿de acuerdo? Pero esto solamente voy a utilizar en aguas servidas, no en agua potable. Pero en agua potable no tengo tanta concentración de sólidos. Y entonces, voy a utilizar la primera parte, que es C igual 100. Entonces, no voy a hacer ninguna modificación. Por ejemplo, si mi tubería es de plástico y de PVC, y mi C es 150, eso nomás voy a utilizar, C igual 150, para sistemas de agua potable. Si es de aguas servidas, ya tengo que hacer una regla de tres, para C, digamos, tengo 4% de sólidos, para C igual 61, para 4. Para 0 igual, digamos, 140, para 4 61, entonces, tú interpolas para, o extrapolas para saber cuánto va a ser tu C dependiendo del material, nada más. Bien, una de las primeras cosas que nosotros hacemos en plantas de tratamiento es repartir agua en diferentes, en diferentes, que se llaman recipientes, en diferentes reactores. Por ejemplo, tengo agua que está entrando en un manifold, en una tubería grande, en una tubería de repartición, y tengo tuberías laterales, las tuberías laterales, aquí 4 tuberías laterales. Entonces, este manifold tiene que ser capaz de, a través de los laterales, repartir igual cantidad de agua al reactor 1 e igual cantidad de agua al reactor 2. De eso se trata. Entonces, hay varias maneras de poder calcular esto. Sin embargo, por más que calcules matemáticamente, siempre va a haber diferencia entre el primero y último lateral, dependiendo del diámetro del manifold. A veces el diámetro es pequeñito, entonces, tienes mucha pérdida de carga, aquí al primero va a entrar más que al último. Si al contrario, el manifold es grande, al primero va a entrar menos que al último. ¿No es cierto? Entonces, por la baja pérdida de carga que podría tener el manifold, y que vas recuperando a medida que vas metiendo caudales a los diferentes reactores. Entonces, tienes menos caudal, con menos caudal vas a tener, obviamente, menos pérdida de carga. A menos que varíes el diámetro del manifold. Entonces, hasta el primer reactor sea de un diámetro, y a partir de ahí sea otro diámetro. Entonces, podrías hacerlo. No es lo usual. Lo usual es tener solamente un manifold de un solo diámetro. Y entonces, calculas entre el primero y el último. La variación, recién la vas a controlar con válvulas. Pero solo la variación, muchachos. Si no la calculan de entrada, jamás van a poder equilibrar, jamás van a poder tener la misma cantidad de agua en el reactor 1 que en el reactor 2. Lo que vamos a ver ahora es el método numérico de Hudson. Para el método numérico de Hudson, ¿no es cierto?, vamos a tomar esta, la primera de las derivaciones. Entonces, tienes aquí el manifold, y aquí tienes el lateral. ¿No es cierto?, entonces, ¿qué aspectos importantes debes tomar en cuenta cuando estás haciendo el cálculo de un manifold y su lateral? Primero, la fricción en el manifold, en el repartidor. Luego, tienes aquí que el agua da la vuelta. Por lo tanto, tienes una pérdida de carga a la entrada del material. Tienes una pérdida de carga en el propio lateral, y después tienes una pérdida de carga cuando sale. ¿No es cierto? Entonces, son los cuatro aspectos importantes que debes tomar. La parte 5, la parte de la tabla 5, la pérdida de carga son despreciables, ¿no es cierto?, respecto a lo que son las pérdidas de carga localizadas. Entonces, vamos a ver cómo se comporta esto. Primero, este es el manifold, y este es el lateral, el manifold y el lateral. Verán que todo el manifold y los laterales están colocados exactamente al mismo nivel. Muy importante. Cuando estás construyendo, entonces vas a tener un topógrafo que te va a decir, entonces, ponga más arriba, ponga más abajo el manifold o el lateral. Al fondo, una vez que has recorrido todo el reactor, tienes un vertedero. Aquí está el vertedero. Otra cosa importante es colocar, primero, tener el mismo vertedero, el mismo ancho de vertedero, y segundo, colocarlo exactamente al mismo nivel. Entonces, son cosas que están colocadas al mismo nivel, pero además son idénticas. Los laterales son idénticos. Son laterales de 4 pulgadas, de 3 pulgadas, de 6 pulgadas, de lo que quieras. Todos los laterales son idénticos y de la misma longitud. Y todos los vertederos son idénticos y están colocados también en el mismo nivel. Si no tienes eso, es ultra difícil que vayas a calibrar tu planta de tratamiento. No lo vas a poder hacer. ¿Me están escuchando? Si esto no está así, no vas a poder equilibrar tus caudales y esto nunca va a funcionar bien. Bien, entonces tú tienes una energía en este nivel y vas a tener, por ley de conservación de la energía, la misma energía en el punto 2. Aquí está. La diferencia va a ser entonces la pérdida de carga, ¿no es cierto?, que tengas entre un punto y el otro. Y aquí tienes el nivel del agua, y aquí tienes el nivel del agua, o también llamado nivel potenciómétrico, ¿no es cierto?, porque hasta ahí va a dar la energía potencial, sube el agua, ¿no es cierto?, en la energía potencial por encima del vertedero. Si lo miramos de otra manera, tenemos un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 laterales, 2, 4, 6, 7 laterales, el manifold del mismo diámetro, y van botando cada lateral, tendría que botar la misma cantidad de agua, cada lateral, siempre y cuando tenga esta configuración. Lo que sucede en la realidad es que, bueno, estás botando agua acá, ¿no es cierto?, pero apenas ha caído un poquito de agua por acá, más abajo. Entonces se hace como una grada, ¿no es cierto?, la variación de la descarga, hasta que al final está aquí. Y esta es la variación entre la descarga y la variación de la pérdida de carga, la vamos a agarrar y la vamos a aproximar, porque en la realidad va a ser esta, y en la aproximación es esta línea recta. Entonces la pérdida de carga, miren, no va constante, va como una parábola, ¿no es cierto?, va como una parábola. De tal manera que la ecuación de pérdida de carga se la puede integrar por métodos numéricos, ¿no es cierto?, aquí podemos integrarla por métodos numéricos, ¿ya?, entonces este es el caudal, oye, entonces aquí caudal, cae el caudal cuando sale aquí, caudal, otra vez cae el caudal cuando sale acá, caudal, otra vez aquí, cae, ¿no es cierto?, entonces esa es, entonces aproximamos el caudal a esta línea recta, no es lo mismo que lo que sucede en la realidad, que el caudal entonces cae en gradas, graditas, y como consecuencia de que lo hemos aproximado a la línea recta, tenemos esta ecuación bonita, que se asemeja a una parábola, ¿no es cierto?, pero no es la realidad, simplemente es una aproximación, ¿de acuerdo?, entonces eso tienen que tomar en cuenta, ¿ya?, con esas cosas, entonces entramos a lo que es la solución del método este, veamos esa solución, espero tenerla por acá, bien, como parte de las herramientas del curso de hidráulica de plantas de tratamiento van a tener estas herramientas, que son para poder calcular algunos elementos de la hidráulica de las plantas de tratamiento, así que en este momento se las voy a subir, ¿ya?, un cachito, entonces, para que puedan seguir, ¿ya?, de tal manera que puedan seguir y ustedes, las voy a subir al Classroom, por favor, me da un segundito, ¿ya?, nombramos, ¿no?, por favor, no, 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 no. Ya, el sum es completo. Bien, señores, tienen ustedes entonces en su classroom algunos elementos hidráulicos. Por favor, bájenlos. En este momento, bájenlos. Me dicen, por favor, si han bajado. ¿Han logrado bajar, muchachos? ¿Paola? Sí, hemos logrado bajar. ¿Alguien más, por favor, además de Paola? Sí, ya se pudo. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a ver en la hidráulica de plantas de tratamiento. Tienen todos, toda la hidráulica. Así que vamos a poder ir uno por uno después. ¿De acuerdo? Bien, en esta hidráulica de las plantas de tratamiento, para tubos, normalmente tenemos lo que es la ecuación esta, la ecuación de Hudson. La ecuación, obviamente está contemplado que puedan leer también la descripción. En la descripción está de dónde salen estas ecuación citas que ustedes están viendo acá. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que ir un poquito al libro. De repente es mejor que yo les muestre también la parte esa del libro. Bueno, vamos a ver en la descripción. Esta es la parte que está en la descripción del libro. Como verán, es la parte que también está en la presentación. ¿No es cierto? Para los puntos 1 y 2, este es el punto 1 y este es el punto 2. Podemos aproximar entonces algo, no tomando en cuenta las pérdidas por fricción que ya hemos dicho que son demasiado pequeñitas. Veamos entonces acá. Para el delta H, la pérdida de carga en, despejando la pérdida de carga en el primer lateral, tiene que ver con la entrada, la pérdida de carga en la entrada, más la pérdida de carga, la altura de velocidad. ¿No es cierto? Que es la velocidad en el lateral. Entonces, voy a tomar en cuenta dos cosas, nada más cuando estoy haciendo, cuando estoy haciendo la pérdida, cuánto se sobrelevaría el agua. ¿No es cierto? Esa es la pérdida de carga y depende de dos cosas y nada más. En el manifold verán que está afuera, también está afuera la parte de la salida, que es pequeñita. ¿No es cierto? Entonces, hemos quedado solamente con dos de los cuatro elementos. VL es la velocidad en el lateral, que es pequeñita. Incluso el lateral es bien pequeño, tampoco es una tubería demasiado grande. Por lo tanto, la pérdida de carga total en una tal tubería no es de tal magnitud. ¿No es cierto? Y entonces voy a tener eso. ¿No es cierto? Entonces, esa es la velocidad en el lateral acá. Aquí. Pérdida de entrada y pérdida de dinámica. ¿Ya? Entonces tengo los dos, la dinámica aquí. Y la pérdida de la entrada. Tengo los dos, los dos únicos que han quedado. ¿De acuerdo? Bien. Esta pérdida a la entrada siempre viene, siempre han visto KB cuadrado sobre 2G. Aquí simplemente hemos echado un alfa, aquí un alfa. En vez de KB cuadrado sobre 2G, vamos a echarle por un alfa. Y este alfa es un poquito más complicadito. Este alfa tiene que ver con phi, velocidad en el manifold, sobre la relación entre las velocidades del manifold lateral al cuadrado, más tita. Y esto tiene que ver con este cuadrito. Aquí vas a tener phi y vas a tener tita para cuando la longitud del lateral sea largo o sea corto. Decimos que es largo si la longitud del lateral es mayor que 3 veces su diámetro. Y es corto si es menor que 3 veces su diámetro. Esto también viene de Benefield. ¿Ya? Voy a reemplazar aquí. Aquí voy a reemplazar. ¿No es cierto? Este alfa, B, aquí el HE, tengo que reemplazar por todo esto. Entonces esto es HE. Todo esto es HE. Y queda el segundo, la segunda, el segundo término que es BL cuadrado sobre 2G. Si trabajamos eso algebraicamente, siendo, sacando el factor común y reemplazando todo esto por un valor de beta. Entonces esto sin beta no es un invento, simplemente es el reemplazo de este valor. Que vendría a ser la parte de HE, que es la parte de la entrada. Entonces voy a tener que delta H es beta por BL cuadrado sobre 2G. Si tengo una distribución perfectita en todos los laterales, este delta H es el mismo. ¿No es cierto? Porque se van a sobrellevar las aguas sobre el vertedero la misma cantidad. Si fuera perfecto. De tal manera que los segundos términos para cada uno de los laterales, ¿no es cierto?, serían los mismos. Entonces este segundo término, este segundo miembro, sería el mismo para el primer lateral y el mismo para el último lateral. Porque delta H es constante. Para una distribución que sería una distribución perfecta. Si despejamos de aquí BL, la velocidad en el lateral, que recuerden que el lateral tiene la misma dimensión, la misma geometría y la misma longitud, por lo tanto es constante. Por eso he colocado velocidad en el lateral, no tiene subíndice, ¿no es cierto? Entonces velocidad en el lateral subí, ¿no es cierto?, velocidad en el lateral cualquiera, esta velocidad en el lateral subí, es la velocidad en el lateral subí, ¿no es cierto?, aquí, beta1 sobre beta subí. Entonces voy a agarrar este y lo voy a igualar a este. Entonces beta1 sobre beta subí, aquí está beta1 sobre beta subí. Como este está al cuadrado, le saco raíz cuadrada, ¿no es cierto?, y la velocidad en este lateral subí va a ser la velocidad en el lateral subí, ¿no es cierto?, que multiplica a la razón entre betas. Eso para primera instancia. Para segunda instancia, yo sé que el balance es que el caudal total sea la suma de los caudales en los laterales. Pero además, yo sé que los caudales en una distribución ideal van a ser iguales. Por lo tanto, cada caudal tiene área por su velocidad, ¿no es cierto?, entonces área por la velocidad, toditas estas áreas por velocidades, que son las mismas, ¿no es cierto?, tendrían que ser área por la velocidad en el lateral subú no más. Y vamos a reemplazar esta ecuación y va a suceder que reemplazamos acá y tenemos esto. Y si despejamos la velocidad en el lateral subú no, tengo esta ecuación. Bien, eso es precisamente lo que voy a ver en la solución que se encuentra cuando estoy trabajando con... Con... ¿Se ve el Excel, por favor? ¿O no se ve el Excel? No, Inge, estábamos con el... No se ve, Inge. No, Inge, no se ve. Ahora sí vamos a ver el Excel. Listo. Ahora sí. Entonces, acabamos de ver eso. Velocidad en el lateral subú no es esto. Desde el segundo lateral en adelante, la velocidad en el lateral subú no es con la relación esta. ¿No es cierto? La columna... Entonces, vamos a ver. Columna uno. Vamos a ver, no desde la tercera iteración, sino desde la primera iteración, obviamente. Columna uno. Aquí tenemos entonces. Tengo un ejemplito. Entonces, voy a ver 440 litros por segundo en ocho laterales. El diámetro del manifold voy a ponerlo en 16 y el número de laterales puedo ponerlo en cuatro. Ustedes pueden cambiar. Y automáticamente se va a cambiar. ¿Se están dando cuenta? Vamos a mantener así. El número de laterales voy a tener seis. Seis laterales. Y en el lateral siete y en el lateral ocho ya tengo que borrar. Para que no borrar, voy a mantener los ocho. Aquí. Listo. Se acabó. Estoy manteniendo los ocho. Entonces, ya. La longitud del lateral, si es corto o es largo, aquí tienen que poner. ¿No es cierto? Si ve esto, fíjense. Ahí está. La longitud del lateral es esta. Tres veces fí es esta. Y entonces, automáticamente te va a decir si el lateral es largo, si el lateral es corto. La longitud del manifold, ustedes también tienen que poner. Por ejemplo, puede ser 11 metros. Puede ser 10 metros. Puede ser 9 metros. Es decir, puede ser lo que tú quieres. En este caso es. Aquí está cuándo es el criterio de largo, cuándo es el criterio de corto. En pulgadas es 12 pulgadas, 6 pulgadas, 0.15 metros, 0.30 metros. Esta es la conversión. Entonces, a unidades métricas. A mayúscula para el manifold, A minúscula para el lateral. Las áreas en metros cuadrados. Entonces, las áreas en metros cuadrados, obviamente, vienen del diámetro. Pi diámetro cuadrado sobre 4. El otro también. Pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, tengo las dos áreas. Y aquí tengo la tablita que la he transcrito acá. Esta es la tablita del Benefield. Yad, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esto lo vamos a bajar un poquito. Esto también lo vamos a bajar un poquito. Ustedes lo pueden borrar después, ¿no es cierto? Ya. Vamos a ver en el lateral, segundo. Al principio, al principio, vamos a decir, ah, toditos los laterales tienen lo mismo. ¿No es cierto? Entonces, voy a dividir el caudal de 440 entre los ocho laterales. Porque aquí, miren, voy a agarrar y divido el caudal entre los ocho laterales. No hay más. Es esta división. Entonces, al principio digo, ah, bueno, todos van a tener el mismo caudal. Que es a lo que voy a atender. Ahora voy a calcular si realmente tienen el mismo caudal. Entonces, tengo velocidad en el lateral sub 1. Aquí está en velocidad en el lateral sub 1. Que es caudal sobre área. Vamos a ver. Vamos a borrar este. Y aquí está. Caudal. Que es este caudal en su lateral. Por el, entre el área del lateral. Entonces, tienes la velocidad del lateral. Entonces, B chiquitita para laterales. B grande para manifold. ¿Ya? Y aquí tienes el caudal en el manifold. A medida que va pasando, va dejando 0.05. Pasa al otro, 0.05. Deja. Va dejando. Fíjense. Es el anterior menos lo que deja. Sigue en este. El anterior menos lo que deja. Y en el último va a ser el anterior menos lo que deja. De tal manera que en el manifold va a quedar el 0.055. Que es este. Tiene que ser igualito. ¿No es cierto? Para dejar en el último lateral. Entonces, eso tienes para el último lateral. No hay duda que vas a tener. Bien. Luego tienes la velocidad en el manifold. Que corresponde a este caudal. Dividido entre su área del manifold. Ahí está. Caudal. Entre área del manifold. Eso es lo que sucede. Cuando estoy haciendo la velocidad en el manifold. Luego hay una extra relación. Para encontrar qué cosa. Voy a necesitar la relación entre la velocidad del manifold. Sobre la velocidad del lateral. Y elevado al cuadrado. Eso lo voy a necesitar. Entonces saco eso. A partir de eso voy a sacar beta sub i. Aquí está beta sub i. Esta columna. Que corresponde a esta ecuación. ¿No es cierto? Entonces eso es beta sub i. Y aquí está beta sub i calculada. Y finalmente voy a calcular la raíz de 1 sobre beta sub i. Porque aquí lo necesito. ¿De acuerdo? Y la sumatoria además voy a necesitar. Entonces tengo la sumatoria del beta sub i. Hasta ahí. La primera corrida. ¿Alguien tiene duda? ¿Nadie tiene duda? Estamos bien, Inge, por el momento. Ya. De acuerdo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la segunda, a la primera iteración. ¿Para qué necesitaba esto? Esta columna. Necesitaba para esto. Para calcular la columna 7. Para que calculas la columna 7 de beta sub i. Y eso viene con esta relación. De acuerdo que también estaba aquí abajo. No sé si la han visto. Aquí abajo. La misma. Entonces para eso vas a necesitar. Esa relación entre la velocidad. En el manifold. Versus la velocidad. En el lateral. Muy bien. Tienes las mismas. Los mismos laterales. Del 1 al 8. Muy bien. Ahora sí esto va a variar. Y varía del primero. Tiene una ecuación. Este primero. Y los otros tienen otra ecuación. Estos otros. Tienen otra ecuación. Son dos ecuaciones diferentes. El primero responde. A esta ecuación. Velocidad en el lateral sub 1. Entonces. Fíjense. Tiene que ver con la sumatoria. Tiene que ver. Alfa raíz de beta sub 1. Y plus sub 0. Veamos. Ahí está. Aquí estoy utilizando la sumatoria. Y estoy utilizando este beta. Que corresponde. A esta raíz de beta sub 1. Ya. Raíz de beta sub 1. Aquí está. Raíz de beta 1. Es este beta 1. Que estoy empleando. Muchachos. Para estito. El otro lo tengo acá. La sumatoria esta. La tengo acá. Entonces. Alfa. También tengo ya calculadito. No es cierto. Alfa. No hay problema. Es alfa. Alfa. Área. Perdón. Área del lateral. No es alfa. Es área del lateral. Aquí está el área del lateral. Esto lo vamos a poner. Con a minúscula. Por favor. Cámbienlo a minúscula. Ya. Porque si no. Va a haber una confusión. Como ahorita me he confundido. Ya. Este es área del lateral. Es a. Mayúscula de manera. Está en el área del lateral. Q sub 0. Es el caudal. De entrada. Caudal de entrada. Ya. Q sub 0. Es el caudal de entrada. Entonces. Ahí tengo. Los datos. Que estoy utilizando. Para poder. Emplear. Esta ecuación. Entonces. Para poder emplear. Esta ecuación. He utilizado. Los datos. Del área del lateral. El caudal. Q sub 0. Y la sumatoria. Esta sumatoria. Que viene dada acá. Pero. Para el segundo lateral. En adelante. Voy a utilizar. Esta ecuación. Solamente. Esta ecuación. Voy a borrar esto. Y voy a ver esto. Entonces. Digo. Raíz de beta sub 1. Sobre beta sub i. Aquí está. Este. Por ejemplo. También. Está relacionando. Este beta sub i. Y este es beta sub 1. Aquí está. Beta sub 1. Beta sub i. Este. No se olviden. Es beta sub 1. Este. Beta sub 1. Miren. Aquí. Incluso. Está como beta sub 1. Beta sub 1. ¿No es cierto? Sobre g20. Que es el beta sub i. ¿No es cierto? Raíz. Que está multiplicando. A bl1. Que no varía. Bl1. Por eso está aquí. Restringido. Y bl1. Entonces. En esta ocasión. Es 1.962. A partir de ahí. Todo el resto. Ya está definido. Porque son caudales. Áreas. ¿No es cierto? Tengo velocidad. Tengo caudal. Porque. Caudal es velocidad por área. Y tengo la velocidad. Tengo el área del lateral. Entonces. Todito es el área. ¿No es cierto? Por ejemplo. Este. Vamos a ver. Ahí está. Velocidad. Por área. No hay duda. ¿No es cierto? Velocidad. Por el área del lateral. Fíjense. Velocidad por el área del lateral. Entonces. Tengo el caudal. En el manifold. Nuevamente. Es lo que entra. Que son los 440. Y aquí tengo que tener igualado. A 0.08. Y luego. El resto es lo mismo. Muy bien. Todito lo mismo. Y. Accedemos a lo mismo. Y. Vamos a ver. La tercera iteración. Nuevamente. La formulita. Nuevamente. La formulita. Para encontrar beta sub 1. Nuevamente. Voy a tener. El mismo tratamiento. Por favor. El mismo tratamiento. Esta ecuación. Primero. Esta ecuación. Después. Esta ecuación. ¿No es cierto? Y después. Caudales. En fin. Puedo tener. ¿Hasta dónde hago? Se debe continuar. Haciendo las iteraciones. Hasta que los nuevos caudales. Cusubi. No difieran. ¿No es cierto? De los caudales. De la iteración. Anterior. En un valor. Menor. O igual. A 0.01. En este caso. Aquí está. 0.018. ¿Cuánto estaba el caudal anterior? Aquí está. 0.021. 0.024. Entonces. Voy viendo. ¿Ya? Y voy viendo. Que esta relación. Podría sacar. La relación máxima. ¿No? Podría decir. Igual. Aquí. A ver. Vamos a ver. Aquí le podría aumentar. Igual. Entonces. Máximo. ¿No es cierto? ¿De qué? Ah no. Pero tendría que tener aquí. Todas las relaciones. Aumentar. ¿No? Una. Columnita. Para ver. Que. Esta relación. ¿Cuánto es esta relación? Es seguramente una solita. Vamos a ver. No. No es esta. En la relación del primer lateral. Al último lateral. Fíjense. No es. No es que. A toditos. Va a entrar igualito. Vamos a ver. Entonces. Más. Este. Menos. Este. Y lo vamos a bajar. Para ver si estamos. En el 0.01. Estamos. ¿No? 0.001. Quizás. Un. Aquí. Falta. Quizás. Una relación más. Quizás. Quizás. Podría. No sé. Esto. 2.01. Es demasiado. ¿No? Es un litro por segundo. Pero. Fíjense. Esto ya tengo en 2.01. Esto está en. 0.04. Esta es la mayor diferencia. 0.04. Quizás. Una iteración más. Como estamos. Con una computadora. Podemos hacer esa iteración más. ¿No es cierto? No habría ningún problema. ¿Alguna dificultad? Nada. Muy bien. Vamos a dar un ejercicio. Vamos a dar un ejercicio. Vamos a dar un ejercicio entonces. Se trata de repartir 500 litros por segundo en 3 reactores. Y cada reactor. Con. Tres laterales. 500 litros por segundo en 3 reactores. Y cada reactor con 3 laterales. ¿Listo señor? Eso es todo. A ver. Ustedes hagan. Tienen entonces. La herramienta la tienen. Así que ustedes hagan. Por favor. Para el mismo caudal Inge. Perdón. No. 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 Para que puedan descargar su trabajo, por favor. No. 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 bien está creada la tarea pueden subir a medida que van terminando por favor gracias la tarea la tarea la tarea creo que no hay ¿me escucha? Ariel hola hola guarda por favor en tu libreta el día de hoy ¿qué día es? 10 5 de octubre ¿no? si si ingeniero Sí. Más 10 puntos ya. Está bien, ingeniero. En este examen, en el examen de hidráulica, que es peludo el examen de hidráulica. Muchas gracias, ingeniero. Listo. Es el primero en presentar, Ariel. Y está bien. Gracias. Miguel Ángel. Sí. Cinco puntos ya. Talía. Talía. Cinco puntos ya. Sí, está bien, ingeniero. Listo. Los demás, por favor, suban. Nada más, ¿ya? Yo les voy a ver la próxima clase. Muchas gracias.